Nosotros estamos acostumbrados en esta época a escuchar Se me fue la boca, no la amo más Y esta frase se está haciendo popular, lamentablemente Pero la palabra de Dios dice Que el amor, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta El amor nunca resta de ser Cuando hay dos personas que habiendo transitado una etapa de la vida se separan Saben una cosa, nunca se hagan Porque si se hubieran amado, estarían juntos Porque el amor es algo que hemos recibido de Dios Y Dios hace todas las cosas perfectas Porque Él es perfecto Y cuando nosotros amamos a alguien, lo amamos de corazón Por eso el cantar de los cantares, Salomón dice Ponme como un sello sobre tu corazón En la antigüedad, yo recuerdo cuando yo cumplí 18 años, mi abuela me regaló un anillo de sello Era para mí el regalo más profundo y más grato que recibí en mi vida de parte de mi abuela Ahora, lógicamente, ya casi no se usa eso Pero la Biblia dice Ponme como un sello Porque el anillo de sello que llevaban los orientales Era la demostración de que la esposa era propiedad del esposo Pero la novia aquí dice Ponme como un sello No en la mano Sobre tu corazón Y Martín Este es el desafío Tenés que tener el anillo Lo llevamos todos acá Pero también tenerlo como algo profundo en el interior Porque eso es lo que vale El amor es algo que se cultiva todos los días El amor es como una planta Si uno no la riega, se seca El amor es algo que Permanentemente tenemos que ir Demostrándolo en la forma práctica No es cuestión de decir Yo te amo Bueno, te muestra mi amor Bueno Ya vas a ver los gustos de Viviana Pero No sé cada cuánto Pero en mi casa Todos los sábados hay flores Mi esposa recibe todos los sábados flores No bombones porque no le gustan los bombones Pero le gustan las flores Entonces vos vas a tener que buscar la forma De expresarle Además de tus palabras, de tus abrazos Y de todo lo que realmente siente en tu corazón Para decirle y halagarla Vas a tener que hacerlo también de forma práctica En mi caso, flores Pero hay muchas otras maneras de demostrar el amor Porque el amor es algo Que nosotros tenemos que cultivar Con Dios Porque Dios es amor Y la vida dice que Él nos ha amado tanto Que ha entregado a su Hijo Para que muera nuestro lugar Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda la vida Y el que tiene amor No tiene más El que ama Realmente trata de complacer al otro En todo lo que esté a su alcance Porque el amor de Dios Es un amor que da Dios a su Hijo Para que muera en mi lugar En la cruz del Calvario Entonces el amor de Dios Es un amor de sacrificio Y el amor que nosotros tenemos que tener Con nuestra esposa Y con la familia Es un amor que se sacrifica Es un amor que cede Ante cualquier circunstancia Realmente va a haber momentos de dificultades De problemas Hay que aprender a Tener una palabra que quiero que se les grave bien en la mente Consenso El consenso Siempre tiene que haber consenso Van a tener que saber aflojar un poquitito cada uno Para agregar a un consenso Porque la vida es Permanentemente consenso Y vos también vivieras Vas a tener que buscar la forma Y ver No van a ser flores Pero bueno Algo sabrás descubrir Para poder demostrarle Prácticamente también A él como La Biblia dice La Biblia dice El amor Nunca Deja de ser Las muchas aguas Los muchos ríos No pueden apagar el amor Ustedes ayer en el registro civil Firmaron el acta Se llevaron la libreta El acta Todo el mundo Y es hasta que la muerte No se va Y esto es Lo que debemos cumplir Esto no significa Que tengamos que unir un calvario A un lado de una persona Que no nos ama Pero realmente Si se aman Van a llegar Hasta que el amor Se los acude Porque el amor Dice la Biblia Es sufrido ¿Qué quiere decir eso? Es que ante cualquier circunstancia adversa Le pone el pecho Es benigno Es bueno el amor El amor no está pensando Que si ocurre algo malo El otro me lo hizo a propósito No Trata de cubrir las faltas Trata de Entender Que la persona que está a su lado Está buscando su bien Y va a hacer todo lo posible Para que cada uno esté mejor Y esté bien El amor no es envidioso Porque si el amor Fuera envidioso Entonces Viviana podría decir Bueno para mí me gusta esto Y él no me lo da Y él podría decir lo mismo No El amor es envidioso El amor Es aquello que se demuestra Con naturalidad Porque si no hay naturalidad Es porque realmente Hay fingimiento Y el amor No es El amor Es puro Es sangre Siempre está buscando Beneficiar a la vida De cualquier manera Dice que el amor No se invita Eso significa que No tienen que volar platos Eso significa que No tiene que haber peleas Y si en algún momento Determinado Nos furamos un poquito El momento Tiene que bajar El furor ¿Por qué? Porque el amor No se invita El amor No guarda rencor El amor Bendice A la otra persona Y cuando Yo bendigo a mi esposa Amándola Me bendigo a mí mismo Porque la vida dice El que ama a su esposa A sí mismo sea Eso lo dice Pablo en Efesios Capítulo 5 El que ama a su esposa A sí mismo sea Así que sabes Martín Cuando la amás a Bibliana Estás amando a vos mismo Estás demostrándole a ella Lo mucho que la amás Pero también Estás bendiciendo a vos mismo Porque realmente El amor Les dice Chicos Que no son tan chicos Pero son Son chicos A la ombio La iglesia Cristiana Evangelica Central Decía para ustedes Lo mejor ¿Y saben una cosa? Después el pastor Juan Manuel Les va a entregar Una biblia La biblia Hay que leerla Todos los días Juntos También hay que leerla Para separar Pero juntos La biblia Es el manual Para aprender A vivir Juntos En armonía Disfrutando Del amor Que se tiene El uno con el otro Y la iglesia Además de decir De las más ricas Bendiciones de Dios Queremos decirles Que ante cualquier Duda, dificultad O problema La iglesia está presente Hay que venir Y decir Necesitamos ayuda Tenemos un problema O necesitamos un consejo Para esto Para que